Es una actividad informativa porque realmente el tema de la meningitis viral había mucha preocupación. Se le ha dado a conocer por parte de la Ceremia de Salud y por todos los profesionales que trabajan en el área de salud de la corporación. Lo que pasa es que en redes sociales aquí se confunden cosas, como creen que esto se va a contagiar porque si un niño en un jardín está con meningitis o ha tenido alguna vez, si está el niño al lado se va a contagiar. Eso no va a ser así, se va a contagiar si obviamente hay un problema de higiene. Existen los siguientes síntomas, en primer lugar cefalea intensa, si hay infección hay fiebre y según el microorganismo que está afectando o produciendo esta meningitis pudiéramos tener diarreas, dolor de estómago, dolores gastrointestinales, diarreas de posiciones líquidas y también pudiéramos tener síntomas respiratorios. En el caso específico de colina, los problemas que inician la meningitis viral son los problemas gastrointestinales. Por lo tanto las personas consultan por dolor intenso abdominal, diarreas, vómitos, cefalea, fiebre y en algunos casos hemos tenido rigidez de cuello. ¡Gracias!